... Unas lluvias torrenciales de hace dos meses provocaron graves daños en esta escalera que va desde el Tesorillo a Calvo Sotelo. La Consejería de Infraestructuras ha tenido que invertir 42.000 euros para arreglarlas y tres semanas han durado las obras. La Consejería ha reforzado todo el muro con el objetivo de que no vuelva a ser un peligro para los vecinos que usan estas escaleras. Y se ha incorporado una nueva red de saneamiento que permite evitar riesgos en un futuro con lluvias tan fuertes como las de hace unos meses.